Hola queridos amigos, espero que estén bien. Mi nombre es Emiliano y en el día de hoy les traigo una canción que se llama Celebraré tu amor, del cantante Jesús Adrián Romero. Así que bueno, espero que les sea de mucha bendición y también de mucha utilidad. Incomparable, igualable es tu amor, me rodea, me abrazaste, me sonreíste Señor. En mi bocadón, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu da misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu da misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu da misericordia, celebraré tu da misericordia, igualable es tu amor, me voy a cambiar, nomé aquí en mi bocadón, celebraré tu da misericordia, celebraré tu tan misericordia, celebraré tu gracia y merecida, celebraré tu amor, oh Dios, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia y merecida, celebraré tu amor, oh Dios, celebraré tu amor, oh Dios, celebraré tu amor, oh Dios, celebraré tu amor, tu misericordia, oh Dios, celebraré tu amor, oh Dios, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia y merecida, celebraré tu amor, oh Dios, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia y merecida, celebraré tu amor, oh Dios, 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 celebraré tu amor, oh Dios Básicamente, la intro serían los mismos acordes que el coro, sería la mayor, re mayor, re segunda, mi mayor y re mayor. Y después hace, celebraré tu amor, eso es un do sostenido menor, séptima, re mayor y mi mayor, ese pasaje que hace ahí. Las estrofas es cortado, la rítmica digamos, es dando dos golpes hacia abajo, es la mayor, do sostenido menor, séptima, re mayor, segunda y mayor. Y antes de pasar al coro, el precoro, en tu amor me alimenta, hace do sostenido menor, séptima, re, re mayor y mi mayor. Y ahí le podemos agregar un mi con la. Le voy a agregar el cuarto de o en la tercera cuerda del segundo trato. Y el puente que dice, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, ahí hace una rítmica distinta, hace con sol mayor y la mayor. Ahí podemos hacerla de distintas maneras, podemos mantenernos la, como yo lo hice en la canción, y después hacer. Y si no, podemos hacerlo con sol. Yo en la tercera vez que repetí eso, lo hice con sol, que también se puede hacer combinado, eso queda a lección y a gusto de cada uno. Así que bueno, básicamente eso sería la canción, como siempre decimos, la idea es ver una y otra vez el video para poder aprender mejor la canción. La letra y los acordes lo podrán encontrar en aliguitarra.com Nos vemos en el próximo video y que el Señor nos bendiga mucho.